Oh dios mio Hace tiempo que una bicicleta no me emocionaba tanto Tenemos eje pasante Disco de 160 Y un neumático no muy agresivo Un asiento bastante incómodo para pelear Esta es una bicicleta por la que literalmente molesté al Matias Meses Paso mucho tiempo antes de que esto pudiera ser posible Pero los chiquillos se motivaron de verdad Porque yo se que para ellos el esfuerzo de Pasarme una bicicleta no es fácil Menos una bicicleta como esta Que ustedes todavía no la han visto y yo estoy acá loco Pero Dámela Córtate Llegó el momento Está muy impresentable Saca Oh dios Oh por dios Lo veo y no lo creo Tenemos una Trit ZZ El freno delantero Está pasado por La espiga Eres tan sexy Eres tan negra Eres bórum Creo que nunca me habían visto tan emocionado por una bicicleta Pero resulta que esta bicicleta estuvo en la caja días Esperando a En este tallercito Normalmente pasan bicicletas hechas bolsas Agripadas Que les pegamos martillazos Las forzamos hasta más no poder Y estar haciendo esto de la herramienta agarrar una bicicleta Intacta Y meterle mano Con pernos que giran Cuando los giras Es impagable Sexy Estos puños para mi mano son demasiado Demasiado angostos Están como rebajados Así que Hay una caja acá Tienen tokens Y un sticker rockchart Un manual poligon Acá están los pernos que necesito para el caliper Pedales Estos pedales vienen con la mayoría de las poligon No son malos Pero parece que son de bolita No son lo mejor Pero temporalmente Esto puede ayudar un montón Esto fue bastante rápido Y les voy a mostrar los dos componentes Que les voy a cambiar de inmediato a esta bicicleta Que estoy seguro que me van a hacer el andar Mucho más Bacán De lo que ya debería ser Si alguien no vio el video De los cuatro componentes Que en mi opinión Te iban a hacer una diferencia En tu mountain bike Voy a dejar el link acá Y para quienes lo vieron Probablemente tienen una idea De que es lo que vamos a cambiar Puños Estos siguen siendo mis puños favoritos No hay nada que lo haya superado aún Y... En una bici Edith Que cae tan duro Y te pega tan fuerte En las manos y en los pies Se agradecen El siguiente cambio viene directamente De la bicicleta de la Valentina Porque la última vez fuimos con ella A Valle Nevado Y le quise poner unos pedales Que consideraba que eran buenos Estos pedales creo que partieron en la Metropolis Pasaron por el tablón Endurero Volvieron a la Metropolis Pasaron a la bicicleta de la Valentina Ha sido una locura Es una plataforma Es un pedal chino De Aliexpress Con una plataforma muy grande Unos pines Unos pines brutales Y hasta el día de hoy No han agarrado juego No se han soltado Y lo han ocupado en varias bicicletas Así que El raciocinio simple Es ocuparlos en esta bicicleta Hasta que se partan El cableado interno normal Cuando pasa el flexible freno por la espiga No tiene mucho sentido Porque cruza el cable por delante del puente Lo deja dando botes Lo que prefiero hacer es Dejar que el flexible Tenga espacio Para cuando la horquilla se comprima Poder hacer su recorrido Y que no se meta en la rueda Así que estoy viendo el largo Correcto para que quede acá Y quizás poner otra guía En este lado En la botella abajo Y ahora me encantaría ir a andar Pero Oh que está bonito Me tengo que ir a reunión Cambié los pedales Setié los frenos para mí El shock Y la horquilla Están con 100 PSI Este fue mi ruteo Externo Finalmente Por ahí está El cable pasaba Los puños El manillar hacia adelante Porque la bici es bastante chica Y lo único que quiero hacer Es probarla ¡Vamos! ¡Vamos! Un pequeño salto en el skatepark, un gran logro para mí. A punto de morir todo el rato. Oh, loco. Oh, a plano. Y ahora estamos haciendo spinning. No pregunten cómo llegué acá porque estoy raja. Lo bueno es que la energía va directo a la rueda trasera. Lo malo es que creo que son siete velocidades. Un rango muy pequeño. Una posición para subir. Vamos de partida. No puedo subir el asiento. Escalar no es su fuerte. ¿A qué otra voy a quedar allá? No. Para el poco recorrido que tiene es muy progresiva. Le falta para el fondo. Le falta para el fondo. Poco pero le falta. La tengo blandita. La tengo 110, 110. Es super blanda para una bicicleta de dirt. Con la presión de los neumáticos me arrepentí. Atrás tengo 28, adelante 26. Y este ya sentí que se dobló. Que sea lo que Dios quiera. Estos neumáticos no agarran nada. Ok, atentos con los neumáticos pero los bachecitos. En duro en bicicleta de slope style esta. La había alucinado hace mucho tiempo. Al fin la estoy haciendo. Me fui para abajo. Pero porque ni siquiera intenté mantenerme arriba con estos neumáticos. Muy compuesta en los baches. Spinning. Un camión más blando. Oh, este es el más blando de todos. ¿Cómo tan compuesta la bajada? Debería ser una locura esta. No, los frenos todavía no se asientan. Estos neumáticos son para la calle. Street mixto. No son para el cerro. No andan tan mal. Son un poco predecible y eso es suficiente. Pero al lado de los neumáticos de enduro son para matarse. La bicicleta de enana es muy chica. Recorre muy poco y se siente... Buen, se siente... Guau. ¿Qué onda? No me esperaba nada de esto... Ups, ups. Zafamo. Zafamo. ¿Cómo bajó, weón? Cuando saco bicicleta a pasear por primera vez Tengo una idea de cómo se van a comportar Esto Esto no me lo esperaba para nada ¿Una espina? ¡No! No puede haber pasado esto, weón Fue totalmente espontáneo Parchen, ando ahí trayendo por casualidad, ¿sí? ¿Sí? Bueno, esta, weón La probabilidad de que esto pasara No había Estábamos conversando Y se le fue todo el aire de un momento a otro Qué bueno que nos vimos en el cerro El síndrome del ninja pinchado todos los días No, yo me tengo que comprar un bombín bueno y chiquitito Eso es lo primero que tengo que hacer Ahí, mira, ahí está Llantazo Llantazo, ¿cómo sostuvo el aire tanto rato con... Con mordiscazo, más o menos Frey, muchas gracias por todo, compadre, te pasaste Hay que ayudarnos Tú lo has dicho Ya le vamos a dar con un poco más de calma Para apurre no pinchar Aparte que el neumático de atrás ni siquiera montó Uy, casi la pierdo No llantes, no llantes ¿Qué onda esta bicicleta? ¡Uh! ¡Oh! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Sin diantear! ¡Sin diantear! ¡Juan! ¡Es raro! Es súper poco recorrido pero muy bien ocupado Estoy dispuesto a caminar para la casa Estoy dispuesto a caminar ¡Ah! ¡Ah! ¡No! ¡Ya! ¡Uh! ¡Trial! ¡Uh! ¡Jeje! ¡Jeje! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! ¡Mmm! ¡Uh! 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 ¡Oh, shit! ¡Oh, se me salió el pedal de la pata! ¡No! ¡Le pegué mal! ¡Uh! ¡Me dejó pasar! Esa manguera me podría haber motado muy fácil ¡Oh! Esa última parte no fue lo más fácil Pero lo logró ¡Uy, casi! Vamos prendiendo ¡Dala! ¡Brenad! Oh, muy poca presión atrás ¡Ahí sí! ¡Ventitrés tenía la hueá! ¡Ventitrés en una! ¡Oh, muy poca curry! ¡Ahí sí! ¡Ahí sí! Oh, ya mí me va a ser el cazero Oh, estas escaleras suenan más que son temporales Oh, vaya que suenan Oh, que raja Esta bicicleta Oh, estoy exhausto, necesito ir al baño Esta bicicleta es una bicicleta de Slopestyle Iría haciendo básicamente lo mismo que una urbanera Pero doble suspensión para volar más gigante y aguantar maltrato Es aro 26 Recorre 100 milímetros adelante y 100 milímetros atrás Con una palanca enana Este choc recorre aproximadamente 5 centímetros Así que sí, tiene una palanca como de... De... ¿Por qué me enfoca? De 1 es a 2 Eso significa que por cada centímetro que recorre el choc Atrás recorre 2 centímetros Mucho tecnicismo para nosotros Eso en el andar se traduce en que una bicicleta sumamente firme de suspensiones No tiene mucho pedalboard porque no tiene mucho recorrido para tenerlo He descubierto con el andar que es sumamente progresiva y sumamente pareja en los dos recorridos Y como podrán ver es una bicicleta enana Es súper chica, es súper corta, es súper ágil Antes de presionarla hay que conocerla y así ojalá la bicicleta no te agotar Porque es tremendamente ágil y rápida Tuve un detalle con el crujío de esta biela Y fue culpa totalmente mía Porque estas bielas aquí traen una bolilla Eres hermosa, pero eres negra O te vas a poner tan cochina Yo en el inicio no los puse Al otro lado tienen un suple de metal Y esa bolilla se encarga de apretar ese suple A través del pedal con la llave Allen No sé si me expliqué bien El tema es que sin la bolilla no funciona bien Y con la bolilla funciona perfecto así que vamos bien El shock aparentemente está muy bien lubricado Así que esto no es preocupante Esto es de toda bicicleta De toda bicicleta recién salida a la caja Porque las suspensiones vienen lubricadas O al menos deberían A pesar de que es una bicicleta de Slope Style o de Urban Ustedes saben que nosotros hacemos enduro Y por ende esta bicicleta se va a tener que adaptar la situación Y mi primera aproximación a eso fue San Cristóbal? Rock Garden? Se portó bien Si soy bien honesto pensé que iba a ser muy loca en la bajada Muy impredecible Muy loba por decirlo de alguna manera Pero me impresionó gratamente de que no es así Así que el proyecto de agarrar esta bicicleta Ponerle transmisión de enduro Dropper Y quizás neumático Pueda ser un proyecto al que le vamos a dar el visto bueno Y vamos a intentarlo Así que estoy tremendamente contento de poder estar andando esta bicicleta Es algo que nunca habían dado Y estoy totalmente emocionado de poder llevarla a los trabajos De PAM, TRACK y SALTOS Estoy también tremendamente agradecido de Matías y Diego de Cross Mountain Creo que Polygon también hizo un esfuerzo porque esto pudiera ocurrir Así que a todos ellos les mando un gran abrazo Y lo único que me queda por decir es que si te gustó este video de la TRIZZ Dale un like Si tienes algún amigo que le gustaría ver una bicicleta de Slopestyle Siendo usada para lo que no debería ser usada Compárteselo Y suscríbete al canal para seguir viendo videos de este estilo Nos vemos en el cerro